¡Feliz día, amigos! Bienvenidos. Hoy con nosotros PNL, Técnicas Prohibidas de Persuasión, y nuestro mapa mental. Stephen, el libro, nos hace una cuestión. Nos dice que si podemos cambiar los pensamientos de las personas. Y nos dice que sí. Nos dice que a través de las palabras se crean los patrones en nuestro subconsciente. Entonces, que cambiando esas palabras podemos obtener resultados distintos. Tenemos que prestar atención a las creencias limitantes. Creencias limitantes no son otra cosa que preguntas sin resolver. Muchas veces, la gran mayoría son inconscientes y están ahí sin resolver y ni siquiera nos planteamos dudas. No nos preocupamos en ponerlas en entredicho para ver si son así o podrían ser de otra manera. Además, estas creencias crean una fisiología en nosotros que crean unos anclajes que recurrentemente actúan como estímulo a actuaciones en el futuro. Cada uno de nosotros tenemos un sistema de actuación, ya sea en cuanto a palabras, en cuanto a kinesiología, en cuanto a audición y a visión. Y que tenemos que detectar en nuestro interlocutor qué sistema prevalece sobre él y de esa forma entenderemos a qué le da más importancia y sabremos cómo hablar, cómo expresarnos, qué actuaciones hacer para obtener mejores resultados en esa comunicación con esas personas. En la comunicación utilizamos tres filtros. El filtro de borrado, el de distorsión y el de generalización. El de borrado nos dice que cuando en una conversación te dicen, realmente estuvo bien y tú tienes que matizar eso, ¿no? Porque es como omisión de información. Hay cierta información que tú no eres capaz de detectar. Tienes que provocar que te dé más información para tener un mapa más amplio de qué está pasando. Entonces te dice que seas específico y le preguntes qué es lo que estuvo bien. Después nos habla de la distorsión. Nos dice que cuando en una conversación alguien se ríe, tú internamente piensas, ¿se está riendo de mí o de qué se ríe? Entonces nos dice que hay que preguntar para quitarnos esa duda y no pensar que se está riendo de ti. Y luego el de la generalización nos dice que cuando en una conversación alguien utiliza el siempre, el todo o el nunca, tenemos que preguntarle igualmente. ¿Realmente todo es así o es en este aspecto concreto? ¿Me puedes matizar y sacar una información? Y le estamos reconduciendo a que realmente te matice y tú puedas entender mejor qué te quiere expresar la otra persona. Y luego nos expresa dos técnicas. La técnica del pie en la puerta es como que pones el pie para que no encierre, donde le haces algunas cuestiones, algo que es muy simple de contestar y lo que hace que si tú consigues que esa persona te conteste esas pequeñas dudas, te estás acercando a que posteriormente puedas ir haciéndole preguntas o que la otra persona adquiera compromisos mayores contigo porque ya ha accedido a entablar esa comunicación. Luego la técnica de la puerta en la cara. ¿Cuál es la técnica de la puerta en la cara? Pues es todo lo contrario. De primeras lo que hacemos es ofertar una condición que preveemos que va a decir que no, que es como muy, el coste sería muy alto. Y seguido, después de esa gran propuesta que nos va a decir que no, le hacemos una considerablemente inferior y en ese momento los porcentajes de que te diga que sí aumentan potencialmente. Nos habla de muchísimas cosas del lenguaje, de cómo comportarnos, poner casos prácticos para sacar mejores beneficios de nuestras relaciones y sacar lo mejor de las personas. Un libro muy práctico para todo el mundo por la importancia que tienen las relaciones personales de las personas. Entender esto te dará muchísimo más recursos. Así que si te ha gustado, ya sabes, ve a por él, toca la campanita, suscríbete al canal de YouTube Jesús en Rubia y te avisaremos cuando tengamos nuevos vídeos. Y si además quieres leerte un libro en 50 minutos, aprender a hacerlo como lo hago yo, en estos últimos años llevo leídos cerca de 700 libros, escríbeme y te diré cómo puedes hacerlo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.